La ceremonia estuvo a cargo del expresidente municipal de Puebla. Luis Van C.K., quien pidió justicia y paz para la entidad y México porque la merecen. El homenaje a los Moreno Valle la ceremonia luctuosa se realizó en Plaza de la Victoria y asistieron abogados, gobernadores y políticos, así como medios de comunicación, en donde Luis Van C.K. emitió Un abrazo fraternal para los familiares y los mandatarios, así como para los pilotos y el asistente de Moreno Valle. Una investigación a fondo. De ser a su meta primordial, asimismo, dijo que Marta Erika Alonso fue una mujer muy cariñosa y que a su madre siempre le decía corazón, por lo que fue su mayor fuente de inspiración. Ayer perdimos a dos hijos, hermanos entrañables, dos personas ejemplares. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asistió en representación del presidente de México a la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde la bandera estuvo a media hasta Los asistentes a la ceremonia, cercanos a los Moreno Valle, al ver a Olga Sánchez Cordero gritaron, justicia, en representación del presidente arroba López Obrador barra baja, llegó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, arroba M barra baja, Olga Sánchez Cordero, a los funerales de estado de arroba Marta Erika y arroba Rafa Moreno vallepic.twitter.com barra ax2w1 rowi, sexenio, arroba sexenio, arroba sexenio OMS. December 25, 2018 La campaña de odio contra AMLO tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador del accidente aéreo en redes sociales, en Twitter se volvió tendencia nacional el hashtag, why Moreno fue un atentado del mandaterio, la curiosidad, el gato, y cuerto con vanguardia, la respuesta de los usuarios ante la campaña de odio uso como estandarte el hashtag. La intención de apoyar al presidente y criticar la oposición digital. Los enemigos de arroba López Obrador barra baja no son personajes de otros. Países son de nuestro país donde su avaricia rapaz rompe todo esquema de patrañas para seguir viviendo con el sudor. Delta en frente y no con el de su frente. Tendencia algunos usuarios se encargaron de denunciar que se trataba de una campaña de odio en contra de la AMLO, por. Lo que utilizaron la frase Luz Bots no descansan ni en Navidad. La derecha mochilona, iracunda, irracional y oportunista, controlando. Un ejército de bots, saca raja política de la muerte de sus amigos, fallecidos en una dolorosa tragedia. Ahora se... Arroba Oscar barra baja Froilan, December 25, 2018 Con información de Aristegui Noticias, K El Economista y Vanguardia Foto, Mireia N.O.V.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos... Saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com